A esta altura sabemos que ha llegado ayuda del Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Brasil, de Perú, pero quisiéramos tener el reporte completo. Ministro, vuelvo con usted. ¿Podemos dar un número global o números globales? A ver, ¿cuántos aviones, cuántos helicópteros, cuánta gente está trabajando en el lugar, en cuánta extensión de tierra? Sí, bueno, son 16 municipios los que estamos monitoreando, donde han presentado algún tipo de problema por incendios. Todos en el departamento de Santa Cruz. Todos en el departamento de Santa Cruz, por lo tanto la operación que hemos montado, que se llama la operación Tajivo, es de sobre 16 municipios. ¿Hay un punto central, hay un comando central, varios? Hemos empezado con un comando central que era Roboré en los momentos más difíciles, pero una vez que nuestras capacidades han ido mejorando, hemos descentralizado a Puerto Suárez, a Concepción y a San Ignacio de Velasco. Por ahora hay cuatro comandos en el lugar que están operando de forma autónoma ya. ¿Todo bajo el control de quiénes? Del Gabinete de Ministros de Emergencia Medioambiental, como se le ha denominado, donde está el Ministro de Desarrollo Rural, de Aguas, de la Presidencia, de Salud, de Gobierno y de Defensa. Y en el caso ya de las operaciones contra incendio, es el Ministerio de Defensa el que está coordinando eso junto con las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos efectivos militares están en todo el departamento de Santa Cruz, en la acción contra el fuego? En esta operación estamos con cuatro mil efectivos militares. ¿Todos en terreno? Todos en el terreno y en operaciones diarias, ¿no? Estamos saliendo todos los días. Claro, hay pausas, descansos de las patrullas, pero estamos saliendo todos los días. Fundamentalmente ahora en Concepción y en San Ignacio de Velasco y algo de Roboré, donde se nos han complicado las cosas. A ver, ¿bomberos? ¿Bomberos también? La Policía Boliviana tiene desplegados alrededor de mil efectivos. ¿Voluntarios? Voluntarios también. Tenemos varios grupos, ¿no? Diferentes características. Hay algunos voluntarios que coordinan con nosotros, otros que están trabajando por su lado, ¿no? Y yo quiero aprovechar aquí tu canal también para hacer un llamado de que todos los grupos voluntarios, sean de forma individual o colectiva, se registren en nuestros comandos. Necesitamos tener sus datos, necesitamos tener un mínimo de su estado de salud, los equipos con los que cuentan, que han traído para las tareas de contra incendio, pero también necesitamos saber de su experiencia para saber dónde pueden entrar y dónde no. Eso no lo han hecho muchos voluntarios, así que aprovecho para hacer un llamado a los voluntarios que se registren en los comandos militares. ¿Cuántas cisternas están en el lugar? Veinticinco cisternas. ¿Qué tipo de herramientas se está dotando a los voluntarios, bomberos, militares? Bueno, las herramientas contra incendio, ¿no? Que son hachas, machetes, asadones, picos, palas y las mochilas de agua, los matafuegos y obviamente la indumentaria que se necesita para entrar a esos incendios. ¿Quiénes nos han ayudado? ¿Qué países nos han ayudado? Y como me dicen que ha traído usted unos cuadros, ¿podemos verlos, por favor? A ver, ¿qué medios disponibles se tienen? Si pudiéramos ver el cuadro. Este es el detalle, mira, con más precisión. Tenemos diecinueve aeronaves, veinticinco ambulancias, cuarenta cisternas, ciento setenta y seis vehículos en toda la región y cinco mil quinientas personas trabajando cada día en estos municipios. Cuando decimos aeronaves, ministro, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando desde el supertánker, pasando por nuestros helicópteros y otros helicópteros de apoyo internacional y terminando las avionetas de reconocimiento. Como ha habido de todo, y en las redes hay de todo, lo comentábamos antes de ingresar a la entrevista, a ver, el supertánker, ¿lo pagamos los bolivianos? Sí, está contratado por el Ministerio de Defensa. ¿El Chinook? También está contratado por el Ministerio de Defensa, es el Chinook más dos Sikorskis contratados de una empresa canadiense. Muy bien, a estos son cuatro. ¿Luego? Luego están dos helicópteros pagados por la cooperación francesa y nuestros helicópteros Super Puma y Z9 del Ejército y de la Fuerza Aérea y las avionetas de la Fuerza Aérea que utilizamos de reconocimiento. ¿Llegaron en un principio dos helicópteros del Perú? Sí, estuvieron y nos ayudaron mucho en San Ignacio y Velasco, pero ya terminó su misión y retornaron a su país. ¿Llegó un avión, un avión ruso importante hoy? Sí, es la cooperación rusa, nosotros hemos pagado todo lo que es el transporte, pero en líneas generales es cooperación del gobierno ruso y ya entran operaciones mañana mismo. ¿Es como un supertánker? Así es, es muy parecido, casi del mismo tamaño, un poco más pequeño, que van a operar en paralelo en dos áreas distintas. ¿De dónde se está sacando el agua? Gracias a Dios hay en el lugar para los helicópteros, hay tomas de agua y hay un río también, hay lagunas, entonces no hemos tenido problemas para los helicópteros. Es como una ollita, ¿verdad?, que transportan los helicópteros, lo cogen agua y llevan. Exactamente. ¿Y el supertánker y el avión ruso se abastece en dónde? Ellos se van a abastecer en Virubiro, ¿no? ¿Y da la capacidad? Sí, tenemos Virubiro, es un aeropuerto grande. ¿Cuántos viajes se ha estado haciendo diariamente? Llega a ser cinco viajes, estamos tratando de que llegue a seis, pero por ahora cinco viajes al día. Ya, y cuando se tenga la operación conjunta con el avión ruso, le pregunto esto por la provisión de agua. Es todavía, todavía no, como es la primera vez que vamos a operar con este avión, vamos a ver en las pruebas de mañana cuántos viajes se alcanza a hacer por su velocidad, su maniobrabilidad, etc. Así que todavía no sabemos, pero estimamos que también puede hacer cinco viajes al día. Hablemos del fuego. Ha habido un pico muy intenso la anterior semana. Sí, mira, no sé si tienen el cuadro de la estadística de los focos de calor. Mira, la línea azul, que es la más alta que se ve al medio del cuadro, es cuando el gobernador Rubén Costas declara el desastre departamental. Llegamos a tener ocho mil focos de calor en ese pico, que es el 17 de agosto. Nosotros llegamos el 18 de agosto al día siguiente con siete mil focos de calor, pero ya los siguientes días baja. Pero hay un nuevo triángulo, un pico ahí que ves que es del 24 de agosto, donde nuevamente por las condiciones climáticas sube a cinco mil focos de calor. Pero ya teníamos desplegada toda nuestra gente, nuestros equipos, y eso vuelve a bajar. Vuelve a bajar y si te fijas se pierde la línea celeste con las otras líneas de otros colores que son de los otros años. Es decir, ¿puedo mostrarles acá? Sí, sí, sí. Por favor, ministro. Es decir que este pico, que lo hemos visto cuando se declara desastre departamental, cuando hay una ola de calor el 24 de agosto, volvemos a bajar la cantidad de focos de calor a un nivel que se confunde ya con los años anteriores, 2015, 16, 2017, 2018. Y no trepa, no trepa, se mantiene, pese a que ahora estamos con mil focos de calor, estamos, yo diría, en lo cotidiano de los años pasados. Es decir, no tenemos un extremo para decir que ahorita está fuera de control la chiquitanía. Esto es lo que los incendios que ha tenido la chiquitanía todos los años y este año ya lo hemos bajado a este nivel. Y obviamente esos picos fueron dramáticos en su momento. Ahora, ministro, ¿por qué no se termina de apagar esto? Bueno, yo lo decía, este es un juego macabro ya donde hay personas que se están dedicando a volver a encender... Es muy grave lo que usted está diciendo. No solamente es grave, sino que puede terminar mal en cualquier momento esto, ¿no? Gracias a Dios ahorita estamos controlando, no hay personas quemadas por el fuego, no hay comunidades quemadas, pero si hay saboteadores, gente que ha llegado de Santa Cruz y los propios comunarios nos denuncian de que están incendiando deliberadamente lugares, pero también hay... Se ha hablado mucho de esta técnica contra fuego. Pero también hay la gente que vive ahí, ¿no? Algunos hacendados, comunarios, agricultores que se les escapa de control su chaqueo y se expande el fuego, ¿no? Esta técnica de contrafuegos sí se usa, ¿no? Es combatir el fuego con fuego, pero se necesita gente especializada para hacer esto, ¿no? No es que tú agarras y comienzas a encender... ¿Hemos tenido esa gente? Sí, nosotros hemos confiado estas operaciones a la policía boliviana con su unidad de bomberos que son la gente especializada en esto, que puede encender un incendio, lo puede controlar y puede combatir otro incendio con incendio. Que un voluntario que no tiene certificación de bombero, que no tiene experiencia en manejo de fuego, comience a hacer cortafuegos, en realidad ese ya se vuelve un problema, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer? Porque se ha declarado una tregua ecológica. ¿Qué se va a hacer con la gente que prende fuego? Porque no tiene sentido. Ustedes apagando, los otros encendiendo, y claro, el escenario ya está caliente, hay sequía. Los días que yo he estado allá he visto ya a la policía, al Ministerio Público, a la ABT, incluso al Sena Saga, en brigadas, yendo a controlar. Pero mira, son cientos de miles de hectáreas, o sea, necesitaríamos miles de policías, miles de funcionarios haciendo esto y no, imposible. Lo que llamamos es a la conciencia, ¿no? Llamamos a la conciencia de la gente, la que vive allá y la que ha llegado desde Santa Cruz y de otros lugares al lugar para que cesen este juego macabro en el que nos están poniendo en jaque no solo a todos los que estamos allá, sino al país entero, y cualquier momento puede terminar esto en una desgracia. Hablamos de desgracias. Hablamos del señor Suárez. Hablamos del bombero de Coroico. Sí, bueno, lamentamos mucho lo que pasó con Pablo Suárez. Es una persona que dejó todo aquí para ir a combatir el fuego, ayudar a gente que ni conocía, en una actitud muy humanitaria. Y bueno, sucedió esta desgracia con él. Hemos lamentado mucho a nivel del gobierno central. Y por eso reiteramos nuestro llamado a que todos los voluntarios se registren para saber sus condiciones de salud con las que llegan, sus aptitudes que tienen para combatir el fuego y si llegan equipados, ¿no? Mientras haya voluntarios que están haciendo operaciones de forma individual, sin un control, sin... Sin un registro, sin una planificación. Sin un registro, sin una coordinación. En cualquier momento puede haber otra desgracia, ¿no? Ojalá que no se dé, ministro. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Y vámonos rápidamente, por favor, a Cochabamba. Contigo, Ariel. Gracias, María René, porque en Cochabamba se ha...